jefferson valdeblanques rico es también natural de colombia de qué parte de santa marta colombia santa marta de la tierra de pide rama bueno ídolo tuyo supongo claro ídolo de colombia pero pero más siendo de tu ciudad y claro de mi barrio o si jefferson cuánto tiempo ya en el perú bueno ya llevo desde el año pasado como de abril y hace un año y qué tal qué te parece el país no muy lindo muy lindo más que todo en la ciudad ha sido muy lindo un venido acá y la gente me ha cogido bastante cariño en qué puesto juegas una cancha ellos y defensa central pero bueno a veces fue jugado también de volante pero más que todo sí y cuánto tiempo te dedicas al fútbol difícil de decir una edad porque no recuerdo pero sí sé que desde que nací siempre estoy con la pelota y cuéntame en qué equipo se ha jugado anteriormente bueno yo pues en colombia inicié en una escuela que se llama la del pide carlos alberto de rama es dirigida por edinson gonzález que es el primo del que también jugó fútbol mira y de ahí pasé a la escuela del club deportivo estudiantil en medellín es una escuela que explota muchos jugadores explota no sé por ejemplo roger santiago arias que están en la selección colombia entonces y de ahí pasé águila y de águila pasé la equidad debuté en la equidad y regresé águila y debuté y jugué en águila a la selección no ha sido así claro bueno a las mayores no pero si hice todos los procesos de las selecciones juveniles hasta la sub-20 de la sub-15 hasta la sub-20 mira eso es un honor tremendo no no claro representar el país es lo mejor de una bendición grande y se disfruta bastante seguro seguro y cuando cuando escuchas el himno se te eriza la piel y no es distinto es distinto una sensación distinta que es inexplicable seguro que sí seguro que sí y cuéntame acá en la ciudad como te ha recibido la afición no excelente la afición muy bien o sea pues desde que llegué siempre me han tenido como un poco de fe en mí y pues lo he sentido mucho cuando voy a cuando voy por ahí por la por la calle la ciudad hay un reconocimiento el hincha me reconoce jefe son buenas vamos para adelante hay que darle si me hago entender y eso me gusta porque eso motiva claro uno llega ya con ese favor con ese compromiso exactamente de que voy a representarlo bien a ellos claro pero digamos que el calor el sentimiento de latino es el mismo sí sí claro claro es el mismo de la manera como se vive aquí también lo vive en colombia lo vive en cualquier el mismo es más incluso me no creí que fuera tan fútbol era la ciudad y me sorprendió porque de verdad que muy fútbol era apoyamos y eso es un club para el club claro algo importante para el club es la gente o sea en el club depende de la gente si me entiendo claro y pero aparte el tema emocional en la el apoyo que te dan no solamente al equipo es lo que les hace a ustedes claro es lo que no hace no tenemos el motor es del motor claro es el como decir a ver tenemos que representarlo y dime el tema de el técnico te adecuas a la forma sí claro fácilmente me adecuo a cualquiera después que el técnico diga hay que jugar con esta idea por eso no hay ningún tipo de problema yo siempre me adapto a lo que el técnico quiere y con los compañeros los retanos que a no si tengo muy bonita la relación con ellos mantengo hablando me hablan ellos desde el origen de la ciudad que todos me hablan es de la guay pero bueno tengo muy buenas relaciones y eso es importante porque yo también desde que llegué pues me ayudaron me motivaron a que conociera a que conociera la ciudad que conociera como la a ver como el la esencia del de los danos si me hago entender entonces me ha hecho sentir en casa eso justamente hacerte sentir en casa la familia bueno pues ahora estoy separado no estoy solo si me entiendes la familia viene en estos días pero cuando estoy solo los los etanos me hacen a ese calorcito de familia exactamente ese calorcito de familia que lo tengo y dime jefferson música favorita supongo salsa puede ser no si salsa campesa vallenato ahí no nos paramos y tú no sé si has percibido pero acá se consume bastante vallenato sí demasiado demasiado en casa más aún porque de donde yo vengo en valledupar que da como a tres horas de santa marta y como es demasiado vallenato y me dejó sorprendido al escuchar este es una final de colombia y claro me siento en casa entonces por eso pues por esa parte me he sentido muy tranquilo y feliz de estar acá disfruto jefferson el sábado un propiezo en el score si a ver como le digo otro pienso una enseñanza porque todos cuando tú ganas pierde o empatas tú tienes que aprender de lo que hace sin aguantar entonces para nosotros más que todo fue más que todo una enseñanza para corregir antes que comience el torneo es bueno que pase ahora a que no pasen el torneo entonces a ver cómo decirle es una enseñanza que nosotros en estos momentos pues a corregirlo digamos para eso sirve justamente para ver en qué se están equivocando y corregirlo claro 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 es sólo para saber cómo revertir situaciones así correcto jefferson tu saludo a la afición que te salieron un saludo especial para la afición de comerciantes siempre los esperamos aquí en el estadio gracias por el empuje siempre y abrazo para todos gracias gracias por la nota